Hola, mamá ¡Qué emoción! ¿Puedes subir a esa leña por favor? Ella es como la voz conmigo Esa que tiene los cinturones Chicos, ¿cómo están? El día de hoy Como siempre intentamos, vamos a ver A Belinda, vamos a tratar de ver a Belinda Vamos a estar en el concierto El interés de Kirapuat Entonces queremos ver si nos dejan pasar No fue chimpón Nos van a pasar Nos van a pasar al VIP Y van a decirle a alguien de producción Que están veniendo si podemos pasar a cantar conmigo Chicos, ya estamos Súper cerquísimo del escenario ¡Wow! O sea Estamos a... ¡Qué emoción! A ver si me dejan subir Para cantar con ella la de muriendo lento A ver si me dejan subir Para cantar con ella la de muriendo lento ¡Vamos! 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 Hola, pásame el teléfono de tu mamá ¡Vamos! 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 Sácame del aire No puedo respirar Somos diferentes Necesito un rey ¡Vamos! 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 Tengo que olvidar de ti hoy La noche me anestesia La noche es anestesia Me vuelve y me da amnesia Y me entera mil vueltas Me tengo que olvidar de ti hoy La noche es anestesia Gracias preciosa te quiero Ya esta Muchas gracias Melita Te quiero ¡Eres lo más suelo Melita! ¡Qué emoción! ¡Un intento más logrado!